¡Muy muy buenas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Si no me conoces y eres nueva o nuevo en mi canal, pues yo soy Vero y este es mi canal V de Vero Style. Chicas, hoy os traigo un vídeo que llevo unos días queriendo grabar. Lo que pasa es que como he estado de mudanza, he estado súper liada y no he podido grabar este vídeo. Así que nada, ya hoy me he puesto, digo, como sea ya, con estas pintas mismo. Me pongo aquí a grabaros el vídeo para que veáis estas cositas que son muy interesantes de Primark. Y la verdad es que estoy muy 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 contenta, chicas. Estoy súper contenta porque pegué hace unos días una escapadita a Primark y la verdad que encontré cosas chulísimas, chicas. Cosas chulísimas que tenéis que ver. Así que bueno, sí que... Si quieres ver todos los clones de maquillaje de Primark, no te pierdas este vídeo. Dentro vídeo. No sé si lo sabréis, chicas, pero ya por internet está habiendo una revolución estos productos. Y es que Primark ha hecho clones de los maquillajes de las hermanas Kardashian. En este caso es de Kim Kardashian. Ha sacado una línea de cosméticos que son clones de... Y bueno, uno de los clones que ha traído ha sido este pack. Que pone nudes. No sé si lo veis bien con el foco. Y este pack solo cuesta 8 euros, chicas. Y trae todo esto. Os voy a enseñar lo que trae. Y este... Que viene un iluminador. Es un iluminador. Es bastante natural. Toda esta línea es bastante natural, la verdad. Por eso se llama nudes. Este es un corrector más anaranjado. ¡Pum! Y la verdad... Es que trae muy poco producto. No trae apenas nada. Trae una mejina nada más. Y tenéis que tener cuidado porque se cae, chicas. Y la verdad que en esto también es un clone. Mirad qué poquito trae. Porque la verdad que es un clone. Porque realmente los de Kim Kardashian son así. O sea, no trae más producto. Trae muy poco. Y es súper finito. Así que realmente está bien, bien copiado el clone. Y bueno, este es el corrector. Que es bastante... Bastante anaranjado para mi gusto. Estos son dos correctores. Por lo visto estos son dos correctores, chicas. Además, el más clarito que apenas pigmenta muy poco, no pigmenta nada. Y el otro que es más anaranjado. Y esto sería el iluminador. Vamos a ver. La verdad que el iluminador sí que ilumina. Es precioso. El iluminador sí que es bonito. Sí que me gusta. Para hacernos lo que es el contorno. Que trae un color así más marroncito. Pero como veis, trae muy poco. Muy poca cantidad. Y es bastante finito. Vamos, es un clon súper conseguido, chicas. Es un clon igual, exacto. De Kim Kardashian a los KKW Beauty. Perdonadme por mi inglés, pero... Os voy a hacer el swatch para que veáis cómo es. Y es este marroncito. La verdad que es un marrón bastante bonito. Me parece que sí puede quedar chulo para hacernos el contorno. Sí que es bonito. El otro lado tiene otro marrón. Yo diría casi que es el mismo, que es casi igual. Es un pelín más oscurito. Vamos a ver, son casi iguales. Que es bastante pigmentado, pigmentan bien. Son bastante cremositos. Y bueno, trae la esponjita. Que también me parece que está súper conseguida. Que es un clon muy conseguido. Porque las de Kim Kardashian son así. Son bastante duritas. Y bueno, yo esta brochita sí que la utilizaría más que nada para lo que es la zona de la ojera. O para hacernos lo que es el contorno de la nariz y demás. Porque es bastante dura. Y es bastante pequeña. Entonces, darnos algunos toquecitos así en la zona de la ojera. O hacernos el contorno. Sí creo que me puede servir. Luego la brocha es bastante simple. No suelta pelo, chicas. Es buena. No suelta nada de pelo. Chicas, la verdad que es un clon súper conseguido. Y por 8 euros que tenga todos estos productos, pues está genial. La verdad que está realmente bien. Y bueno, los colores la verdad es que son bastante bonitos. Lo que no me gusta son los correctores. Porque me parece que uno es demasiado naranja. Y el otro casi no se aprecia, chicas. Es un color que se queda... Que no hace nada. Así que bueno. Ya os haré un maquillaje con todos estos productos. Para que veáis cómo funcionan. Y si merecen la pena comprarlos o no. Bueno, de esta misma marca de nudes también han traído estas dos Bloody Benders. Que la verdad es que me parecieron preciosas. Son muy bonitas. Y estas dos cuestan 2,50, chicas. Está genial de precio. Y vamos a ver cómo son. Miren así. Y la verdad que son bastante duritas, ¿no? Son como la Bloody Bender original. Que es bastante ponjosita y blandita. Esta es un pelín más durita. Y esta es igual, chicas. Es bastante durita. Pero bueno. Hay que probarlas en el maquillaje. Así que ya os diré cómo funciona. El labial que llevo puesto es este rojo de High Shine Lip Gloss. Y viene en este pack. Trae el labial y el lápiz. Y bueno. Este pack cuesta 4 euros. La verdad es que el color es precioso, chicas. Este es Gloss Collection. Es Gloss. Sí que es cierto que dura bastante. Dura muchísimo. Transfiere porque es un gloss. Transfiere muchísimo. Los labiales de Kylie. Y bueno. Son un clon, chicas. De las hermanas Kardashian también. Así que bueno. Por 4 euros está genial. El labial y el lápiz. Están geniales los dos. Os los recomiendo muchísimo. Toda esta línea de los labiales. Que vienen así en pack. Que pones que los labiales mate. Son un clon y funcionan genial. Y están súper recomendados. Tienen muy buenas críticas. Así que si los queréis probar. Os los recomiendo muchísimo. Yo en este caso que fui la última vez. Solo estaba la parte esta de Gloss. Pero sí que los labiales mates son un clon. Bueno. También me he traído estos coloretes de Primark. Que cuestan 2.50 cada uno. Y vienen en este estuchito así. Y la verdad que los colores son preciosos, chicas. Son súper bonitos. Pimenta muy bien. Pimenta muy bien. Y el color es precioso. Me encanta este colorete. La verdad que es precioso. Este es el Rose Good. Y este In The Pink. Los coloretes, chicas. Son clones. Son clones de los coloretes de MAC. Están súper súper recomendados por las redes sociales. Que muchas chicas dicen que son clones de los coloretes de MAC. Y la verdad es que están geniales conseguidos, chicas. Son muy bonitos. Y por 2.50 pues están geniales. Así que os los recomiendo muchísimo. Por otra parte tengo esta base de maquillaje. Que pone que es mi perfect color. Y dice que es Longwear Ultimate MAC Foundation. Y bueno, este es el color porcelain. Y bueno, es el que ahora mismo llevo puesto. Pero chicas, me ha parecido que es bastante, bastante clarito. Que cuesta 6 euros. Y bueno, de olor. No tiene un olor especial. Se parece muchísimo a la base de maquillaje de Steve Lauder. Doubler Coverage. Mate Finish. Que te deja un resultado mate. Y que no contiene aceite. Y tiene protección del 15. Es que no osida, no osida. A mí no me ha parecido que cambie mucho esta base. Y realmente me parece que es buena, chicas. Transfiere muy poco. Y la verdad es que sí que os la recomiendo que la probéis. A mí me ha gustado. Así que bueno, si la queréis probar por 6 horitas está en Primark. Así que estupendo. Y bueno, también me he traído este colorete. Que cuesta 3.50. Dice que es un iluminador. Piachim. Mirad que bonito es, chicas. Este iluminador es precioso, chicas. Es precioso. Y este tiene un color así rosadito. Que es el que ahora mismo llevo puesto. Y me encanta, la verdad. Es que me he quedado súper enamorada de este colorete. Porque realmente es muy bonito, chicas. Os lo recomiendo que lo probéis. Es en color rosa oro. La verdad es que es que pigmenta muchísimo. Pigmenta muchísimo. Tiene un color súper bonito. Me encanta, me encanta el color que tiene. Ilumina muchísimo. La verdad es que estoy súper enamorada de este iluminador rosa oro. Es precioso. Y estos iluminadores, chicas, también son un clon. Los iluminadores de Jeffree Star. También me traje esta máscara de pestañas. Es la Runaway Readi. Leachty Máscara. De PS. Cuesta 2.50. De pestañas también es un clon. De la máscara de pestañas de Real de Benefit. Y como veis, el cupillón es así. Tiene esos pelitos en la parte de delante. Que nos facilita muchísimo. Es aplicarnos la máscara de pestañas por la parte de las pestañas inferiores. Y bueno, esta máscara de pestañas es buenísima. Y también os la recomiendo, chicas. Es muy buena. Os la recomiendo muchísimo. También me traje este lápiz que creo que costaba 1.50. Es un color precioso, chicas. Es como un color nude. Es precioso. Y bueno, este lápiz también es un clon. También me he traído estos labiales, chicas. Y este es un gloss. Es precioso el gloss, la verdad es que es súper bonito. Este cuesta 1.50 de rebajas. Y este que es en color mate. Que tiene un olor súper rico. Y este color también es muy muy bonito. Este color mate es el 0.2. Y este es el... Y este es el 15. Estos dos costaban... Creo que este costaba 1.50 lo que es el gloss. Y el mate costaba 2.50, chicas. La verdad es que están geniales estos labiales. Tienen un olor muy rico. Huelen muy bien. Y la verdad es que de duración están bastante bien, chicas. Así que también os lo recomiendo que lo probéis. Otra cosita que me ha encantado de Primark han sido estas pestañas. La verdad es que son súper naturales. Son muy cómodas, chicas. Son súper baratas. Cuestan 1.50 y vienen con el pegamento. Y la verdad es que son súper suaves. Me encantan cómo quedan. Son súper cómodas. Os las recomiendo muchísimo, chicas. La tenéis que probar. Lo que no me gusta mucho es el pegamento. Porque la verdad es que no pega mucho. Pero bueno, que por 1.50 traiga el pegamento y todo. Y encima que las pestañas sean de calidad. Sean cómodas. La verdad es que están geniales. Así que os las recomiendo muchísimo. Yo en este caso las que llevo puestas son las Demi Whispies. Falser E.L.I. Son estas. Me traje dos. Porque la verdad es que tenían muy buena pinta. Y por 1.50 pues me parecieron geniales. Y la verdad es que realmente me han encantado, chicas. Y me he traído también estas por 1.50. Que también están muy bien. Porque cada pestañita trae tres cerditas de pelito. Y también trae el pegamento. Y la verdad es que estas vienen geniales para lo que son maquillajes más elegantes. Para una boda y demás. Pues vienen geniales. Así que estas también os las recomiendo, chicas. Las tenéis que probar que son buenísimas. Otra cosita que me ha gustado muchísimo es este E.L.I. 2.50 cuesta. Viene así en este botecito. Trae la brochita. Mirad como es la brochita. Es bastante finita. Y la verdad es que se aplica bastante bien en el E.L.I. Y trae este botecito que trae bastante poquita cantidad, la verdad. Pero sí que es cierto que es bastante cremoso. Y se aplica genial, chicas. Me ha sorprendido muchísimo porque queda muy bonito el E.L.I. Y se aplica muy fácil. Y la verdad es que queda genial. Así que este también os lo recomiendo muchísimo. Me he traído también estas uñitas. Que estaban también de rebaja. Por 75 centimos, chicas. Y como veis son preciosas. Estas son tipo estileto. Y estas son natural. De la colección Nude. Y bueno, estas creo que no estaban de rebaja. Estas cuestan 1.50. Y es... Estas de estileto 75 centimos. Me he traído los típicos algodones de Primark. Me he traído las brochitas estas de la colección de Harry Potter. Que pesan muchísimo, chicas. Y estas brochas os las recomiendo muchísimo. Tienen muy buenas críticas en internet. Son unas brochas buenísimas. Así que os las recomiendo que os las compréis. Porque la verdad es que están realmente bien. Y estas tienen un precio de 12 euros. Me he traído también este pack de brochitas. De la colección Nudes también. Y la verdad es que son preciosas, chicas. Me las tuve que traer porque son muy muy bonitas. Y bueno, estas tienen un precio de 8 euritos. Y vienen todas estas brochitas. Me he traído también este lápiz para cejas. Que ahora mismo es el que llevo puesto en las cejas. Y bueno, esta tiene un precio de 2.50. Y trae lo que es el lápizito. Es muy finito, chicas. Es muy finito, súper finito. Como podéis ver. Y este es en color clarito. Trae la parte del lápiz. Y trae una parte para peinar las cejas. Que está genial, la verdad. Queda muy muy bonito. Es muy fácil de aplicarlo. Porque como es muy finito, pues lo podéis aplicar muy bien. Y haceros la forma de las cejas. Y también para pintarnos como si tuviéramos pelitos en las cejas. Pues nos viene genial. Incluso para hacernos ahora esto que se lleva de las pecas artificiales. Pues nos viene genial. Porque como es tan finito y tan preciso. Y tiene un color tan clarito. Pues parecen totalmente naturales. Ya os haré un maquillaje para que veáis como quedan con las pecas artificiales. Y bueno, todos estos productos de Primark. Todos estos clones los vamos a probar en el siguiente vídeo. En el siguiente maquillaje que os haga. Para que veáis como funcionan estos productos. Y para que veáis que realmente chicas. Si que merece algunas cosas la pena. Si que algunos productos de Primark son buenos. Y merece la pena porque realmente funciona. Me he traído también este corazón por dos euritos. Que costaban de cuatro y ahora dos. Para poner lo que es los labiales, las brochas y demás. Creo que me va a venir muy bien para cuando laven las brochitas. Para ponerlas a secar. Así que bueno. Esto también me lo he traído de rebajas. Y bueno chicos y chicas. Hasta aquí mi vídeo de hoy. Tengo muchísimas más cosas. Más cositas que he comprado de Primark. Pero este vídeo como trata de clones de Primark. Pues no lo quería extender más. Simplemente os quería enseñar los clones que hay en Primark. Y que realmente merecen la pena por el precio que tienen. Y bueno chicos y chicas. No te pierdas mi siguiente vídeo. Que seguro que te gustan todas las cositas de Primark. Y en el siguiente vídeo que os voy a enseñar también. Cómo funcionan estos maquillajes de Primark. Y bueno si no estás suscrito a mi canal. Pues no te olvides de suscribirte. Para que no te pierdas ninguno de estos vídeos. Y bueno si te ha gustado, te ha entretenido o te ha servido el vídeo. Regálame un super like para que sepa que te gusta este tipo de vídeos. Y nada chicos y chicas. Muchísimas, muchísimas gracias por verme. Muchísimas gracias por esperarme. Pero como os he dicho he estado de mudanza. Y todavía lo que me queda chicas por poner la ropa. Estoy como loca poniendo todo y organizando todo. Pero bueno, que ya estoy aquí. Que ya os voy a seguir subiendo vídeos sin parar. Así que nada, muchísimas gracias por la espera. Muchísimas, muchísimas gracias por verme. Millones, millones, millones de besitos. Que tengas un día super estupendo. Y tú y yo tenemos una cita pendiente en el próximo vídeo. Saluditos para mi amiga Aroa y para su marido Israel Barrul. A Concha Dol. A Vera Inc. Ape Vídeos. Caril Pan. El Mundo de Calíope. Tania Ojeda Martín. María Pilar Melado. Lidia Asgarden. Y Isa Cortés Martín. Lidia Asgarden. Campi 불� neuros. Seguiremos. Lidia Asgarden. ¿De dónde va? ¡Gracias!